Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, les habla Federico Zapata, médico ginecólogo y obstetra, especializado en cirugía ginecológica laparoscópica desde Medellín, Colombia, desde el Centro Médico Ginecológico MediMujer, el centro especializado en el cuidado de la mujer. Hoy vamos a hablar de la infertilidad. ¿Qué es la infertilidad que la produce? La infertilidad es una de las enfermedades más frecuentes en la población mundial que afecta psicológicamente a la pareja. Cuando hay una infertilidad hay que saber cuáles son las causas, la endometriosis, los ovarios poliquísticos, la afectación de las tropas por la clamidia, entre otras, son una de las enfermedades que más las producen y hay que tener en cuenta que el factor masculino también está involucrado en la producción del semen, en la afectación de los testículos. Siempre se debe enfocar el estudio de la pareja. Vamos a mirar cómo se diagnostica la infertilidad femenina. Para hacer un enfoque de la infertilidad femenina hay que hacer una buena historia clínica y una buena evaluación. Mirar si hay sobrepeso, mirar si hay acné, mirar cómo están los ciclos menstruales, mirar si hay dolor con la menstruación o dolor con la relación sexual, en donde se debe hacer una sospecha de una endometriosis, que es una enfermedad que afecta las trompas, o de ovarios poliquísticos que afecta la ovulación. También es importante mirar cómo están las hormonas, hacer exámenes de sangre, mirar cómo están las trompas, mirar si las trompas están permeables. Hay que hacer un examen físico para mirar cómo está el cervix, cómo está el cuello, entre otras cosas. Cuando una mujer con su pareja tiene más de un año de tener relaciones sexuales sin protección y no ha quedado en embarazo, debe hacerse un estudio de fertilidad porque hay un problema instaurado y establecido claramente. ¿Cuál es el tratamiento para una pareja infértil con una mujer que tiene alteraciones de la fertilidad? El tratamiento está fundamentado en solucionar la causa. Si hay endometriosis, se va a hacer una cirugía laparoscópica de limpieza de las lesiones de endometriosis en la pelvis que van a permitir que ovule mejor. Si hay ovales poliquísticos que están afectando la fertilidad, hay una cirugía en los ovarios, que es la cirugía de los ovarios poliquísticos que permite que ovule mejor y quede en embarazo más fácilmente. Si hay un problema de prolactina, hay hormonas que pueden regular esta producción de hormona si está alterada y hace que ovule mejor. Si hay problemas en el semen, un urólogo especializado en andrología puede mirar al varón para mirar la producción del semen y mejorar esta. En la mujer es importante también mirar cómo está el cervix, cómo está la citología, cómo está la agografía, que no tenga miomas, que no tenga tumores benignos que a veces alteran la fertilidad. En conclusión, hay que mirar la causa y hacer un enfoque de la pareja para buscar las soluciones. Estrategias son importantes para impedir problemas de fertilidad en una mujer. Hay varias cosas. Una que es importante anotar es que el tomar ácido fólico antes del embarazo ayuda a evitar malformaciones del bebé, que es un dato interesante. Una de las cosas más importantes es consultar a tiempo. Cuando una mujer tiene síntomas que sugieren problemas de fertilidad, la consulta permitirá que el ginecólogo evalúe qué factores están influenciando esto y lo solucione oportunamente. Los ovarios poliquísticos, acné, sobrepeso, muchos vellos en la cara y problemas de la menstruación, que son ciclos irregulares o prolongados, permitirán sospechar los ovarios poliquísticos y evaluarlos y solucionarlos. Cuando hay muchos cólicos con la menstruación, mucho dolor con la relación sexual, siempre existirá la posibilidad de una endometriosis que daña las trompas. Una evaluación permitirá un diagnóstico y un tratamiento oportuno. También una alteración hormonal con prolactina alta, secreción de leche por el pezón, por el es no dilatar ni posponer el plan del embarazo. Después de los 35 años la ovulación empieza a desmejorar y después de los 40 años esto es peor. Entonces, dilatar o posponer un plan de embarazo no es adecuado y esta es una de las cosas más importantes para tener en cuenta. Al final, en una pareja, el formar una familia, tener un hijo es una de las cosas más bellas que nos da la vida y evitar. Todas estas cosas que alteran la fertilidad serían una de las cosas más importantes que debemos tener en la mente. Para mayor información pueden escribirnos a nuestra página web www.medimujer.com o si desean pueden llamar a nuestro PBX 235-4280 en donde responderemos cualquier otra inquietud. Recuerden que la mujer es la fuerza y motor de la vida y en Medimujer todo nuestro equipo trabaja con vocación y amor para cuidar de tu salud.